muy buenas a todos bienvenidos al canal de gs wargame miniatur mi nombre es eduardo y hoy os traigo un nuevo vídeo de miniaturas esta vez os voy a enseñar una miniatura de la marca avatar world y bueno ya sabéis que yo soy amante de los ogros y bueno no me podía faltar estas miniaturas os voy a enseñar las miniaturas bueno que nos han mandado que nos han dado para que la podamos enseñar antes de nada como siempre todo lo que quiera adquirir este tipo de miniaturas vale ya sabéis que en my mini factory tenéis justamente el enlace abajo vale tenéis para poder adquirir estas miniaturas así que ya sabéis si os gusta a lo largo del vídeo echar un vistazo abajo porque ya sabéis que esta empresa pues está sacando muchísimas miniaturas aparte tiene un patrón donde si tenéis impresora podéis adquirir los archivos comprándolos y poder hacer vuestras propias impresiones que también lo tendréis todo abajo esto fue unos ogros que sacaron y la verdad que oye pues es son muy muy chulo vale son de varias temáticas tenemos varios tipos de ógros tenemos ya lo veréis también unos ogros así estilo más de warhammer 40.000 vale que bueno uno de ellos fue invitando a arnold swastzenegger otro a silvestre de stallone vale la película de rambo el otro creo que fue la depredator vale entonces son son muy chulos vale esos logros que sólo tenéis como digo abajo y my mini factory nosotros lo que nos han mandado es que es estático valer que sería pues más normal que puede sacar una de esas versiones o es normal luego también tenemos un ogro que es el cazador de brujas que chulísimo luego tenemos dos logros así estilo mongol a lo que indiscan y luego tenemos lo que son dos ogros matarifes dos ogros magos uno con caldero otro no luego un ogro cazador y luego un ogro e invitación como un déspota muy chulo que también tenemos la opción como come hombres yo por ejemplo tengo que decir que aquí bueno lo iré comentando ahora en el vídeo cuando veáis las miniaturas porque ahora voy a pasar a enseñar una cada oro lo voy a utilizar de una forma distinta vale mi idea es sacar de aquí dos magos sacar de aquí un déspota sacar de aquí un cazador y los demás come hombres soy un fanático de los ogros come hombres creo que tengo tres unidades de ocho valen distintos cada uno así que pues seguimos añadiendo enfermedad bien yo digo esta marca española de feliz paniagua ya bueno que no lo conozca ha trabajado para esculpir a game wars o sea que tiene con un largo currículum de calidad de miniaturas y bueno ya visteis en anteriores vídeos un kit starter que sacó de orcos lo pondré a lo largo del vídeo por si queréis verlo aparte está sacando el patrio muchísimas miniaturas con un orco en carlos avalí un orco salvaje o conjuntado chulísimo la verdad que son una auténtica pasada y sin más vamos a enseñaros ahora estos ojos que nos ha mandado pero antes de meternos de lleno recordar suscribiros al canal dejar un buen like y a lo largo del vídeo dejar un comentario con qué os parece esta miniatura cual os gusta más cual os gusta menos y también recordar que tenemos si queréis apoyar el canal podéis hacerlo de dos formas una es mensualmente mediante patro en el cual tenéis contenido adicional vídeo informes ahora me da también unos grandes sorteos ya lo veréis vale con la inauguración de la tienda guarden guarden en madrid y aparte si queréis ayudarnos de forma oye pues mira que no podemos mensual pero queremos invitar a un café tenéis abajo también una plataforma en la cual puedes poder invitarnos a un café o sea un euro o lo que queráis y es de forma puntual que todo lo que recojamos siempre lo vamos a invertir en el canal mejorar visualmente audiovisualmente contenido en todo para el disfrute de ustedes y recordar que sin ustedes esto no podría funcionar así que bueno dicho todo esto vamos ahora ver estas miniaturas que yo os digo que promete bueno señores tenemos aquí las miniaturas vamos a pasar a enseñaros las miniaturas que la verdad que son una auténtica gozada bueno antes que nada deciros que todas estas miniaturas vienen con las peanas bueno yo lo que pasa es que ya como les voy a meter mano un tema de pintura pues ya siempre lo que hago es hacer las peanas primero bueno bueno para que lo veáis vienen con las peanas son viene con avatar o cual las peanas de 40 por 40 aquí vienen para el tema del imán en una de las cosas que me gusta de estas peanas que viene con esto grueso con lo cual te permite poner láminas adhesivas de green staff cosa que yo es lo que estoy utilizando ahora o imán en caso de que quieras un imán vale viene como ya digo vienen todas con bueno con avatar of war la su empresa y bueno esto está muy bien porque oye quiera quiera que no no tenemos que estar comprando peanas que al final como yo digo es un dinero no todo este hobby bien vamos a ir enseñando los ojos voy a enseñar primero el que os he comentado estilo de 40.000 tenemos aquí este ogro que bueno ya lo estáis viendo la verdad que el ogro está muy pero que muy chulo bueno viene con un pedazo de cuchillo la ametralladora no el estela y todo aquí viene como podéis ver muy definido no muy esculpido todo lo que es el tema musculatura la cara también ahí lo estáis viendo y bueno para que lo veáis a ver yo he puesto a cada uno le he puesto su peana pero bueno vamos a ir poniendo la que sea pero bueno para que veáis cómo queda de esta forma lo vais a ver al final del vídeo como siempre os pondré un vídeo 360 para que podáis ver las miniaturas como quedan en peanas pero fijaros lo que es chulada para por ejemplo los que estáis los que jugáis a 40.000 tenéis para haceros varios de este tipo como ya digo uno con la cara de schwarzenegger otra con silvestre estalón y así como los pelos a muy chulo ahora con lo cual podéis darle un poquito de personalidad a vuestro ejército de 40.000 luego os voy a enseñar los estilos gengis kag estilo mongol vale que bueno aquí podéis ver la calidad la verdad que está muy pero que muy chulo también no sé si yo creo que se aprecia bien los detalles de la cara en los detalles de la armadura todo vale fijaros lo que qué bonito y bueno este es uno de los que vienen así como bueno como posando no tiene un arma aquí tiene la pistola de este justamente aquí tiene otro arma no a aquí una cadena las bolsas y luego bueno como digo el gorrito tan característico no de mongol viene este y luego tenemos este de aquí que es el siguiente que bueno también viene con la pistola si os fijáis lo que es el cubre panza es el mismo vale o sea es casi casi el mismo pero bueno tiene incluso el arma no pero bueno este está como más agresivo no con la bola ya la tiene puesta aquí en la mano la cara no fijaros también en la cara y por detrás también todos los detallitos vale también bueno como podéis ver vamos a poner por ejemplo esto aquí vale para que veáis cómo queda en peana de esta forma recuerdo que luego lo podréis ver bien pues esto sería en los dos estilos mongoles te los voy a utilizar para comer hombres mercenarios la verdad que me gusta bastante así mira pues ya tengo dos incluso había pensado en hacerme uno más uno más perdón y utilizarlo como por tener una guía de tres vale aunque bueno a mí me gusta que sea cada uno de una forma distinta entonces los iré mezclando luego os voy a enseñar el uno de los come hombres que más me gusta y de los ogros de esta empresa que me encanta vale recordar que bueno hoy en día podéis haceros unos ejércitos de ogros impresionantes múltiples empresas desde aquí ya sabéis tanto por ejemplo charly factory que veréis en el siguiente vídeo también que sus miniaturas de ogros que os enseñaré también que son un alucine vale así que bueno aquí tenéis el come hombre de cazador de brujas fijaros no hay con la ballesta con las estacas las listras no de pistolas y bueno quiero que veáis aquí una pelucilla bueno quiero que veáis la cara no se aprecia porque está debajo del sombrero pero bueno cuando lo veis en persona está súper definida incluso los dientes los dientes chulísimo una vez pintado yo creo que esto va a ser brutal y luego creo que va a quedar muy chulo porque el contraste de la capa como negra no porque los suyos que sea negra junto con el gol lo hacía los tiros van mal hensin y el cuerpo que se vea el cuerpo pues la verdad que va a quedar muy pero que muy bien y bueno aquí no sé si esto lo he enseñado vienen todos con el sello de avatar jugar justamente debajo en el pie y bueno este es para mí uno de los come hombres más bonitos que he visto y bueno estos serían los cuatro primeros ahora os voy a pasar a enseñaros lo que son ya un poquito los que quiero utilizar de héroes y el cuarto come hombre aquí tenemos nuestro cazador vale un cazador que la verdad que también está muy chulo viene bueno con la lanza típica de caza la ballesta que si os fijáis la ballesta es la misma que lleva él el cazador de brujas vale aquí por ejemplo en este caso sí creo que debería haber sido un poquito distinta quizás ésta no le pega al cazador hay que también decir las cosas como son le hubiera pegado así un estilo más tétrica no tan salvaje no como como ésta pero bueno es mi apreciación luego bueno tiene muchos detalles por ejemplo los cuernos estos de aquí por detrás fijaron el pelaje que le lleva de la capa de la piel luego por aquí también los huesos de todo no las botas todo esto por ejemplo no lleva tanta piel lleva poquita sí que es cierto que pintar esto por aquí dentro es va a ser un poquito difícil las cosas como son pero bueno para eso ya que estoy dándole al tema pintura ya que ya lo estáis viendo si no os animo a que a lo largo de vídeos pondré por aquí arriba os pondré enlaces de pintura de vídeos de pintura para que veáis porque también he pintado varias cosillas de ogro como gargantúa y digital y bueno pues que sería el cazador vale la verdad que vamos a ponerlo aquí para que lo veáis como esta misma puede ser más o menos ya digo cada uno le he puesto el suyo pero bueno básicamente para que veáis como como quedaría de una pedana de 40 por 40 luego tenemos el matadife con el caldero la verdad que éste está muy pero que muy chulo ahí con su caldero haciendo su supo tajito no y ahí está agachado y haciendo bueno fijaros no la cantidad de detalles como matarife que es no descuartir de descuartizar cuerpos para hacer las ofrendas no las cadenas estas de aquí que lleva lo que hace es que lleva el caldero no se supone que lo lleva arrastra es él cuando se va moviendo y aquí está que las tiene suelta y la está pisando aquí en este caso vemos el símbolo de avatar para que justamente debajo y la verdad que son muy pero que muy bonita vale este por ejemplo quiero que veáis como queda voy a poner cualquiera vale pero quiero que veáis que perfectamente se puede poner en uno de 40 no es que sobresalga mucho mira fijaros por aquí vale no es que sobresalga una locura con lo cual si lo podéis ensamblar más o menos bien en una unidad lo vais a poder hacer vale luego tenemos el siguiente ogro tenemos aquí el ogro que voy a utilizar también de de explotar aunque bueno no lo sé realmente como yo tengo los despotas de game workshop de los de plomo entonces me gusta la verdad son me gustan mucho entonces bueno yo lo pintaré no sé si lo utilizaré como despotas o como otro come hombre más vale tenemos aquí el come hombre que quizás sea como ya digo más estilo héroe vale lo una de las cosas que más me gusta de este ogro es la parte de atrás no la cornamente como que tiene un dragón y que sobresalen los cuernos por aquí vale bueno fijaros los detalles no los niveles de detalle que tiene el pedazo de hacha no el pedazo de hacha que esto de que sea curvo la verdad que me gusta bastante está muy chulo y bueno fijaros los detalles de la cara todo lo estáis viendo luego vamos a enseñar a otro matarife este me encanta este me parece muy chulo que en cuanto lo pinte lo empezaré a utilizar y bueno el matarife pues bueno con ese dedo en la nariz no es que se está taladrando la nariz la verdad que está muy gracioso y detrás lleva como un muchísimos cuerpos mutilados una mano que sale un pie varios pies no por aquí no tienen los cuerpos ahí como que están mutilados no sabría deciros y mutilado vale o que los tiene ahí detrás metidos a varios cuerpos humanos pero no tienen pinta de que estén muy vivos vale y bueno pues aquí lo veis desnudo no porque va sin nada simplemente lleva la batita blanca que estará por supuesto llena de sangre y no lleva nada más vale aquí lo único que si no sé si os fijáis aquí aquí si pido vuestra ayuda porque no sabría decir si esto es terminación de pantalón o grasa vale de la pierna si me di cuenta que no lleva camiseta que esto sí es el cuerpo vale aquí lo estáis viendo pero en la pierna vale aquí fija y también lleva como una especie de trapa por eso digo pero esto de aquí no sabría decir si es de aquí para arriba pantalón o de aquí para abajo pierna vale es algo que bueno no 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 veo lo que esté remarcado porque por ejemplo aquí si vemos la barriga y aquí vemos cómo hacer unos pequeños pliegues pero claro que perfectamente podría ser pantalón o perfectamente podría ser carne no sé qué opináis ustedes a ver si dejármelo en comentarios o que qué opináis yo opino que no lleva pantalones así viéndolo de cerca pero claro me deja estas pliegues de aquí me dejan indudable pero bueno un matarife la verdad que bastante chulo y luego por último tenemos el mismo déspota este vale que lo veis aquí fijaros aquí están los dos pero este en hueso vale así estilo pues el comehombre de los condes vampiros no es el mismo tiene los mismos exactamente los mismos detalles pero en hueso mira fijaros por detrás vale y bueno está con igual 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 pero todo es un esqueleto un esqueleto que la verdad que es una pasada para esto pintar lo hace también una auténtica pasada y bueno hasta aquí serían los nueve ogros de esta empresa battle world vale me gustaría eso como he comentado que me dijera es cuál os gusta más a mí por ejemplo ya os digo a mí el este es el que más me gusta junto con este matarife vale me encantan los demás también están muy chulos pero estos dos miniaturas creo que aportan mucho a nuestro ejército de oro la verdad que son muy chulas y ya os digo os animo no que entre este tipo de empresas como avatar world como charlie factory que saca unas miniaturas espectaculares pues creo que se complementan muy bien no porque otros lo bueno que tiene que al final al menos me pasa a mí yo no quiero tener un ejército de euros igual misma temática o no misma temática sino sí que tengan la misma tipo no por ejemplo si lo vais a tener así estilo pirata que sea pirata igual pero que los comehombres sean mucho muy diferentes y tal vale entonces pero bueno creo que se puede compaginar todo muy pero que muy bien así que bueno como siempre espero que este vídeo os haya gustado ahora a continuación os pondré los vídeos 360 para que podáis verlo a detalle las miniaturas y recordar suscribiros un buen like y dejar un comentario con cuál os parece más bonito también con esta duda que tengo si podéis ayudarme a para intentar solucionarlo pues mira guay para el tema cuando empieza a pintarlo y recordar si queréis apoyar el canal teniendo formas patrón o invitarme a un café listo abajo que tenéis también la opción para un apoyo puntual sin nada más como siempre muchísimas gracias y recordar que si queréis adquirir esto abajo en la descripción tenéis el enlace para poder adquirir estas fantásticas miniaturas sin más me despido y muchísimas gracias gracias por otro vídeo hasta luego i feel like i'm losing my mind is everybody in the world line please lord give me a sign a sign i feel like i'm losing my mind is everybody in the world line please lord give me a sign i want to be the greatest everybody on the fake shit i look around i feel like everybody is the fakest i make this every day and i'm impatient hoping one day i blow up from the basement statement the top is so vacant out of your shit that i think is amazing waiting for my day when i'm playing sold out shows for a thousand faces ayy give me that crown get in my way and to be put down it in your place all this my town if i want that shit then i'll get it right now i'm losing it i'm losing it the noose it fits i'm losing shit it's stupid me if you choose to live or choose to dip you choose to fight or lose your grip and lose your gift oh i feel like i'm losing my mind is everybody in the world line please lord give me a sign i feel like i'm losing my mind is everybody in the world line please lord give me a sign a sign yeah there's no mercy in this world just hunger thirsty persons in different versions each new update that shit worsens why pull back the curtain and you'll see the different vermin we all have different burdens that all seem to cause disturbance yeah so do me a favor don't treat me like a neighbor don't need the different flavors of your problems just to savor i've got my own issues i need a comb to get through don't need to groan with you just go get your wrong tissue i feel like i'm losing my mind is everybody in the world line please lord give me a sign a sign i feel like i'm losing my mind is everybody in the world line please lord give me a sign a sign that's it the end of the song next time you'll sing along trust me there's nothing wrong i just need to carry on cause society's a myth put there to make you sit listen to what they give don't ask questions shut your lid yeah don't ask questions shut your lid i need to run away from this and go get off the grid feel like my brain is overloaded man i'm losing it don't let them tell you what to do man they don't know shit you you you